Tú, Badía, ¿cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel? Querida. Ajá. Y ahí te va. Querida es un power ballad ochentero metalero, güey. No más que no tenía las guitarras eléctricas, Juan, güey. Ok. Pero esa canción se traduce perfectamente. Este, cuando empieza, Querida. Y lo meten a una guitarra eléctrica. Tadad. Pau, pau. Entre el solo. Dime cómo tú. Pina, nina, 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 nina. Van fucking Halen pudo haber tocado esa canción con Juanga, güey. Es un power ballad de juaritos, güey. Güey, me mamaría vivir en tu realidad, güey. Sí, güey. Todo es más vergas en la mente de Badía, güey. Yo pensé lo mismo. Ya estaba yo. Mexicanos. A ver, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Se van a dejar de reír de mí. En la mente de Badía todo es más místico, güey. Güey, ¿sabías que la manzanita deliciosa antes solo estaba buena? Sí.